¡Suscríbete al canal! Jesús me entra por la iglesia y yo sé que muchos han sido nacidos y criados en el Evangelio y han escuchado que esta gran noticia te voy a contar un corto testimonio cuando yo tenía unos también 17, 16 años yo me puse el revés y dije no voy más para la iglesia y me quedé en mi casa y mis padres se fueron para la iglesia y yo recuerdo que de momento, óyeme, yo he escuchado esto estaba en mi casa dándome guía de que soy la más para nada porque me quedé y no fui a la iglesia estaba haciendo una pida pero de momento yo escuché que se abrió la puerta de mi casa y se cerró y hubo un silencio terrible y de momento siento que Cristo viene y me quedé y comienzo a llamar a mi mamá a mi papá, nadie me contestaba el teléfono llamaba a la vecina cristiana y nadie me contestaba el teléfono y empecé a llamar, a llamar y nadie contestaba y había un silencio terrible de la calle y decía Dios mío me quedé, me quedé no puede ser a ver, ya saben que Dios me dio la experiencia de haberme quedado por haberme puesto rebelde pero qué lindo que el Señor me ha perdonado aleluya me humillé delante de su presencia aleluya y hoy puedo decirte no luches más contra el Señor aleluya de nada vale que estés lejos de Dios aleluya gloria al nombre del Señor vas a seguir viviendo en agonía en soledad, en tristeza en depresión tal vez en maltrato en tu hogar porque donde no está Cristo la vida es del satanismo te odio pero hoy Dios quiere darte libertad aleluya 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 para eso cantamos calabanza que dice te fuiste saliendo de mi presencia y mira cómo estás te sientes solo y triste y no hagas una salida porque sin que nadie te esté persiguiendo solo andas en piedra y en la oscuridad no me encuentras a tu lado si yo era el único que se acababa brullando cuando todos te dejaron y ahora dices que te aleja para nunca volver y si te amo ¿por qué, amigo? ¿por qué me hagas tu alma si yo morí por ti? fue por amor y mira a mis manos y mira a mis manos y mira a mi costado y mira a mi frente es a mi nada y mira a mi lado y mira por pecado mientras pensaba en que te amaba y lo hice por amor y lo hice por amor ¡Aleluya! que morí por ti te fuiste alejando de mi presencia y mira cómo estás te sientes solo y triste y no hagas una salida y en la oscuridad no me entiendes a tu lado si yo era el único que se acababa brullando cuando todos te dejaron y ahora dices que te aleja y ahora dices que te aleja para nunca volver y si te amo ¿por qué? ¿por qué me da tu espalda y yo morí por ti? y fue por amor y mira a mis manos y mira a mis manos y mira a mi costado y mira a mi frente yo huido a mi vuelta Oh que mirada que querés y a mibros la verdad y mira a mi vida y lo hizo la verdad y ya me iuger En esa ventana yo fui a mi lado, fui a ofrecer a vos, mientras pensaba en que te amaba y lo hice por amor, aleluya, que morí por ti. Y lo hice por amor, aleluya, que morí por ti.